El síndico municipal Bruno Díaz Solís informó que han respondido a la demanda que hizo la empresa que controla un conocido hotel de la zona sur de la isla por la posesión del resguardo marítimo de Caleta por millones de dólares situación que se generó desde hace muchos años expuso que fue en el cuarto juzgado civil en la ciudad de México donde se dio la contestación de la demanda y el apicro si tiene injerencia. Concentración al cuarto juzgado civil de primera instancia del distrito judicial de la ciudad de México porque el juicio ahí se encuentra radicado entonces estamos esperando a que acuerden la la contestación para seguir el procedimiento. El apicro tiene injerencia en esta demanda? Eh sí lo lo mencionamos eh en virtud de que por ejemplo dentro del estudio de la de la contestación pues advertimos que en su momento la concesión de de caleta fue a una empresa que se denominaba ASICS que posteriormente por una modificación en su denominación pasó a llamarse APIM administradora de puerto integral de Cozumel y ya en el año 2015 en una asamblea extraordinaria eh los accionistas decidieron renunciar a la concesión entonces ahí dentro de dentro de esa asamblea que está en el registro público de la propiedad de comercio pues advirtió que se formuló un proceso de entrega de recepción a la picro quien iba quien iba a ser quien se quedaba con bajo la custodia de todo lo que correspondía a las instalaciones y a todos los expedientes que tenía APIM en momento ya no no nos puedo decir por el por el tema de de confidencialidad que rige en un procedimiento pero sí son cantidades que fijan de indemnización y perjuicios igual respecto a dólares en moneda estadounidense. Para canal 10 Jorge Q imágenes y va Maldonado.